Chicos y las casi inexistentes chicas que ven mi contenido, soy Fenixer y en esta ocasión estoy haciendo un video muy diferente con una idea que he tenido inspirándome en los videos que hace el mismísimo Paladins Oficial en su canal de YouTube. Básicamente estaré realizando un top 5 jugadas de la semana en Paladins, pero tú puedes ser el protagonista. La verdad no sé por dónde pueden enviarme los clips o si es muy fácil hacer eso, pero si de algo sirve les estaré dejando un correo aquí enfrente de sus pantallas para que puedan enviar los clipsitos y yo poder ponerlos en el próximo video. O me pueden enviar los enlaces de los videos y yo los descargaré manualmente. Y bueno chicos, como es la primera ocasión en la que realizo este video, les digo que he agarrado los clips de los grupos de Facebook, Paladins Latam y Paladins Latinoamérica, dejando los respectivos nombres de sus autores aquí abajito en la descripción y justo antes de poner sus videos en cámara. También quiero comentarles que me gustaría serle fiel al video original y hablar con una voz un poquito más grave, a ver si les llega a gustar. Y claro, si este video llega a tener éxito, subiré una segunda parte con mi característica voz, esperando que vaya igual de bien o mejor, claro que sí. Y sin más dilación chicos y las maravillosas chicas que ven mi contenido, los dejaré con el show. Va a ser una play con Batu, se tempea directamente a la Taira y ataca al Strixx por la espalda. Tu invisibilidad no te servirá de nada, rápidamente le baja la vida a la Taira y logra llevársela, apuntando directamente hacia el healer. No, tu vida no te ha servido en esta ocasión, vamos que está la Ash bajita de vida, un enfrentamiento épico y logra llevársela. Seguimos con una jugada de un Strixx, estar la verdad bastante lejos en una zona bastante segura, apuntándole directamente ahí. Oh, eso tuvo que doler. Vamos, vamos, que otra también hace lo mismo, ¿dónde estaba la hitbox de esa bala? Por el amor de Dios, otra, triple kill, una triple eliminación. Vamos que se pone agresivo al asunto, le dispara, se lleva a la cuadra, la cuadra no oficial y venga una penta con ese flicaso. Llega la hora de ver a nuestro Goblin favorito trabajar. Disparándole a Octavia, logran llevársela con un poquito de apoyo del Drogos. Llega Androxus por arriba, le recargan el Reversal. Una ulti hermosa de la serie, sigue Rukus disparando ahí al medio. Triple kill, no, estuvo tan cerca, que hermosa sinergia, se llevan Androxus, perfección. Tranquilos, no están teniendo problemas visuales. Yo también veo el video muy pixelado. Acabando con el Pip instantáneamente, llega y ataca al Bunking por la espalda, haciendo un TP maravilloso y le baja toda la vida. No le deja escapatoria en lo absoluto. Vamos, ¿qué hace contra el Fernando? Utiliza la ulti y se hace una doble, una triple kill en este momento. Venga la cuadra, se puede hacer la cuadra. Le aparece un Boca en la cara. Madre de Dios, ¿qué acaba de hacer? Se TP al Pip nuevamente para llevarse la Penta, que es lo oficial. Última jugada del día de hoy. Veamos qué puede hacer el Lex, disparándole a Makoatina, su ulti. ¡Cuadra kill! ¡No me lo creo! ¡Mata a esa su... por haber abandonado a Bora! ¡Increíble! ¡Se hace la partida solito! Y bueno, campeones del reino, espero les haya gustado un montón el video del día de hoy. Es la primera ocasión que lo hago y ya saben, si quieren que vuelva a hacer un video como estos, vayan dejando su apoyo, una suscripción, un likecito, un comentario. Y si claro, quieren que su clip aparezca en el próximo video, simplemente deben enviarlo al correo que estarán viendo en este momento. Un besazo, un saludo, se despide Fenixer, su servidor y su presentador. Y los quiero un montón, chicuelos. Un saludito y hasta luego. ¡Adiós!